Muchos jugadores creen que la Trogon es la mejor escopeta actualmente Y no los culpo, esa arma tiene a mucha gente traumada incluyéndome Pero no es así señores La Trogon actualmente no es la mejor escopeta pero ni de cerca Incluso subí este video trayéndoles una combinación de habilidades para contrarrestar la Trogon Pero hay algo que tienen que saber Y es que la Max 7 está en uno de sus mejores momentos Por acá en esta partida estaba probándola con el bicho y la verdad Tuve unos resultados impresionantes Seguramente esta partida algunos la recordarán que se hizo muy popular Porque en esta partida me saqué esta jugadota que me dio la victoria con el pato Pero algo que mucha gente no notó cuando yo en el momento que subí a esta partida Es de que aquí estaba usando la Max 7 chicos Y esta es la jugada famosa Y es que vean utilizo al pato para pasar desapercibido Aprovecho el sigilo del pato Le doy la vuelta y es que vean aquí agarro y destrozo al enemigo Y gracias a esa jugadota termino ganando la partida señores Ahí me pude dar cuenta del poder de la Max 7 Y que no solo es una de las escopetas top del momento Sino que es buenísima para hacerle frente a la mismísima Trogon o a la M1014 A continuación les traigo una partida en la que usé una Max 7 para enfrentar una Trogon La partida comenzaba aquí donde tenía un enemigo en ese techo El cual me tenía la vida hecha grisa Sufrí demasiado porque había caído acá y tenía muy pocos recursos Y ahí los dejo con la partida Como ratón que se respete Ay loco que jugadota Cúbrete Que jugadota Voy a activar a Steffi muchachos para que se me cure el chaleco Vean el chaleco y el casco Uy chicos tenía una Trogon loco Me la voy a llevar gente No saben que mejor me llevo la Max 7 Muchos de ustedes en los comentarios me han dicho que la Max 7 es mejor chicos Vean por ejemplo ahí como reventé a esa vieja y que tenía mejor loot que yo En cambio muchas veces con la Trogon uno está dele y dele bala a la gente A dormir A dormir Este señor no sé de dónde venía Ok 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 Uy loco Aguanta No papi Cálmate Estás muerto Cálmate Cálmate Buena loco Buena 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 Vale chicos Vamos a comprar una llave del arsenal Voy a tirarme un bote Unos bote gente Lo de la Max 7 gente La Max 7 es mejor que la Trogon chicos Cada día me convenzo más de eso gente Vale tendría que probarlo en una partida más chicos Pero yo creo que Yo creo que sí gente Yo creo que sí O sea me late de que sí muchachos La siento muy potente loco Gente agregué otro bote nuevo Ay co de puta No 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 loco No 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 gente no no Otro ratón más con Iris Chicos Ahí está un tiro Está un tiro loco Está un tirito Ahora sí te rusheo papi No loco Pero No 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 Gente Como Como puede ser alguien tan ratón Dios mío La cosa es que me van a espaldear ahora gente A ver a ver Que estás intentando Que estás intentando Pirulencho Pirulencho Pirulón Él me quiere rushear Con una lanzadera Él me quiere a mí llegar Pirulencho Pirulón No me vas a rushear Porque yo A ti sí Que te voy a reventar Ajá Estás arriba Pirulencho A ver gente Alguna de esas se come Loco No se comió ninguna Bro Pirulencho Pirulón Te cabió mi Max 7 Pirulencho Pirulón Te la comiste entera Pirulencho Pirulón Lastimosamente No pude ganar esa partida Así que me enojé Mucho Saqué coraje Valor Y dije Tengo que ganar Una partida Así que a continuación Les dejo la partida Definitiva Para que comprueben El poder De la Max 7 Señores Estamos en una Nueva partida Gente Y vamos A intentar Encontrar La Max 7 Muchachos Cálmate Cálmate Dame Gucón Dame Gucón Porque no me confío Ni un pelo Siento de que hay más gente Por aquí Y vale chicos La idea es tratar De encontrar La Max 7 Gente que últimamente Llevo como 20 Intentos Gente ahorita De hecho hasta gané Una partida Y no la conseguí Uy ojo 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 Porque estoy Escuchando gente Por aquí Uy Este es el mismo De ahorita Ay no 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 Buena Buena gente Este man me dio Mis dos cargas De Mis dos cargas De De Luqueta muchachos Uy Uy Vean lo que encontramos Aquí Ahora si gente Bueno muchachos Como 20 partidas Y no la encontraba Loco No saben La alegría Que me da Encontrarla Uy 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 Voy a usar este club Porque tengo las sospechas De que hay más No 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 Nuestra lista de eliminación Creo que No No Si 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 El Si lle Uy 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 se está cubriendo bastante bien vamos a ver si eso le hace lo reventó gente vale está aquí ay que buena muchachos que bueno gente me gusta mucho la mag y bueno chicos hay un detalle que yo no sé si ustedes loco el detalle es que me tengo que ir a la zona esperense 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 que me va a volver mierda la zona muchachos voy a tirarme un super hay un detalle chicos les voy contando mientras tanto y es que no sé si ustedes lo anotaron vale por acá había una camioneta gente estoy jodidísimo estoy jodidísimo gente estoy jodidísimo vale chicos lo podría intentar vamos a irnos echando inhaladores por acá hay otro vehículo este es mi salvación gente vale ese tu es mi salvación vale chicos hay algo que no sé si notaron y es de que traigo a luna chicos con la mag 7 gente parece que trajeras una ametralladora no lo había probado antes y se me ocurrió así de la nada dije bueno y qué tal si le metemos luna nos convertimos en unas máquinas de matar uy loco no 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 espérate vamos a colocar otra pared por acá por si acaso chicos uy loco menos mal menos mal que me cubrí bien gente uy yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No, 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 espérate Vale, vale, por acá hay uno Vamos a tirarle granada, gente, creo que lo espaldearon Ahí está Creo que se había quedado sin paredes ya, gente, pobrecito Me quiso espaldear a mí y lo espaldearon a él, gente El karma, gente, el karma pega durísimo Estoy escuchando disparos de silenciador por aquí Pequeño, no digas eso, eres perfecto Ahí hay uno Oh, gente, pero qué duro que estoy pegando, muchachos Vale, gente, queda uno nada más Queda uno nada más Carita enojada, no, y es que te entiendo, mi bro Y es que te entiendo, bro Vale, vale, gente, tengo una idea Tengo una idea que puede salir o muy bien o muy mal Ahí está, ahí está, lo acabo de ver Vale, gente, vean lo que voy a hacer Vale Ay, no La idea era sorprenderlo, chicos, pero no se pudo Vamos a comenzar a avanzarle, gente Max 7 en mano Uy Es la reina, es la reina de la partida Yo sí decía, chicos, que hace rato no me encontraba un rey Vale, tengo una idea Uy, tengo una señora idea No, gente, la vamos a hacer No, gente Pobrecita Bueno, no salió como yo esperaba, la verdad Buena carajo Gente, le ganamos a una MP40 a mediana distancia Chicos, como pudieron darse cuenta Está rotísima la MAC 7 Señores, dejen un likeazo por estas partidotas No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Dejar un likeazo Nos vemos en un próximo video Mañana Y chao, chao, señores